Bueno, vamos a hacer un comentario de texto de este texto que se llama cuerdas y para hacer el comentario de texto lo primero que tenéis que hacer es meterlo en esta página segundobaseratolengua.gindo.com que está pero que muy bien se te lo explica todo pasito a paso, te pone ejemplos y luego tenéis ahí comentario de tipo de texto, pero yo me leo esto y está tan bien, está tan resumido que yo lo primero que haría sería leérmelo cómo se hace resumen el tema, cómo se organizan las ideas además hay unas presentaciones muy chulas donde van explicando las cosas poquito a poco y cómo se hace el comentario crítico entonces yo basándome en esto, que está muy bien puede servir de esqueleto, vamos a hacer el comentario crítico de este texto bueno, vamos a hacerlo todo, comentario entero vamos a empezar leyéndolo cuerdas, la mayoría de los que rebotaron el documental no sabían que estaban haciendo algo dañino pero asusta ver con qué facilidad pensamos que los contenidos pueden compartirse sin consecuencia lo primero que hacen es una lectura atenta, enterándonos de lo que dice les voy a contar una historia ejemplar, es el relato de lo que ha sucedido con Cuerdas el documental de Pedro Solís que ganó el Goya seguro que ya han visto la película pues yo no la he visto señores, no me interesa mucho la verdad porque se ha convertido en el vídeo más copiado y reenviado del país y quizá del planeta en los últimos días más de millón y medio de visitas en YouTube o YouTube hasta que consiguieron que lo quitaran pero da igual, otro tipo, este mucho más culpable y más pirata porque ahora sí sabe, ha vuelto a colgar el vídeo por no hablar de Facebook, de Twitter y hasta del WhatsApp ya habrán oído también que el pobre Solís se ha desgañitado repitiendo que habían subido el corto a las redes sin permiso y que la millonada de visionados le está chafando muchas posibilidades profesionales la inmensa mayoría de los que rebotaron el documental no sabían que estaban haciendo algo dañino, por supuesto pero asusta ver con qué facilidad pensamos todos que los contenidos pueden compartirse sin consecuencias tan desesperado estaba Pedro que dijo en una radio que el pírate había fosfatinado sus expectativas con el corto que pensaba comprar unas sillas ruedas a su hijo pero quizá ya no pudiera hacerlo y añadió irónico que lo mismo se la compraban los que habían colgado su película entonces surgieron en la red montones de personas que con genuina congoja querían organizar cuestaciones colectivas para la silla a mí me gusta comprar las sillas de mi hijo con lo que gano y lo puedo hacer explica Pedro quizá no debí decir eso, pero estaba ofuscado lo cierto es que un niño sí genera gastos brutales y lo cierto es que vivimos de nuestro trabajo como cualquier persona, por supuesto el pirateo te impide vivir todos muy... sí, Brad Pitt vamos, el pirateo le impide vivir Angelina Jolie y a otros varios vamos, no están que no pueden Peter Jackson John Lucas vamos, están a punto de perder la casa por el pirateo todos muy emocionados todos con la lágrima temblona por la belleza solidaria a cuerdas y luego aún sabiendo que haces daño robando el trabajo de otro tiene narices, sí y otras cosas también tienen narices en fin esto lo vamos a borrar tema bueno, en la página que os he dicho viene cómo decidí el tema de un texto ¿vale? o qué es el tema de un texto leyendo un poco por aquí tenemos que en los tentos argumentativos como los artículos de opinión esto es un artículo de opinión se puede señalar cuál es la tesis que defiende el autor entonces vamos a poner aquí tema y luego vamos a hacer resumen bueno, ¿cuál es el tema del texto? yo diría que el corto premiado con el Goya es subido a YouTube sin permiso del autor ¿vale? ya está más para mí son muchas palabras aquí pone que menos de 20 20 para mí es mucho ya más de una línea es mucho para mí cuatro palabras es suficiente pero entonces con cuatro palabras nos quedamos cortos porque sería más bien el asunto del texto y quiero que intento refundir el texto lo que ha pasado todo lo demás son cavilaciones del autor sobre si es justo o no es justo si le parece bien o no le parece bien pero la clave es esa ¿no? que el corto premiado con el Goya es subido a YouTube sin permiso del autor ¿vale? resumen vamos a ver para hacer el resumen más de 10 líneas y una exageración de 6 a 8 por aquí pone que está bien y luego por favor no hagáis copypaste que entonces estáis haciendo lo que dice piratear texto no hay que entender el texto yo digo que cuando lo lees lo come lo mastica lo asimila y luego lo vuelves a esa o sea es como vomitar el texto pero rehecho y es como si vomitar algo más bonito que lo que han trao ¿vale? o sea que es como vomitar pero guapamente o cagás pero que saliera bonito porque has asimilado el texto te has quedado con lo que has leído y lo devuelve resumido más bonito de lo que te ha entrado ¿se puede? pues claro no se va a poder resumen cuerdas bueno les voy a contar un extra ejemplar eso no forma parte de resumen pero que intenta buscar sinónimo no voy a poner las mismas palabras y aquí ya podemos ah he puesto corto ¿no? es un documental ya son cositas que hay que repasarlas y aquí por ejemplo podemos poner un poquito ya de datos cuerda el documental de ya de quien es un poquito pues ya es un resumen que lo vea que se entere ¿no? de Pedro Solís que ganó el Goya ha sido el vídeo más compartido en redes sociales y para no poner YouTube y YouTube YouTube en los últimos días eso no debería ser ningún problema tú subes un vídeo y te lo ves un montón de gente redes sociales Facebook Twitter Whatsapp el autor avisó de que a ver que pone por aquí lo habían hecho sin su y aquí es donde a mí me gusta permiso no voy a poner aquí esencia para demostrar que yo tengo más vocabulario que el profe y eso es lo que hay sin su aquí esencia y que le estaba otra forma de decir que le estaban chafando muchas posibilidades profesionales podemos buscar sinónimos y que le estaban fastidiando la muy posible oportunidades laborales que podían surgir básicamente si el tío lo quería vender ya no lo podía vender porque claro si lo estaba viendo todo el mundo quien vaya a verlo en cine en fin y luego ya la mujer habla de de su tesis es fácil es sencillo sinónimo sencillo compartir contenidos en la red vamos a poner la red y en mayúsculas y no se piensa en que estos pueden tener el autor iba a dedicar parte de los beneficios a comprar una silla especial para su hijo algunos internautas dándose cuenta del daño realizado hicieron un esto se llama crowdfunding así demuestro que sé lo que es crowdfunding para recaudar dinero pero el daño ya estaba hecho pues yo lo voy a dejar ahí vale me ha gustado como me ha quedado uso vocabulario que a lo mejor el maestro no sabe lo que es crowdfunding aquí esencia cosita que oye que pasa hay que ponerlo clarito fácil de leer pero oye también hay que gustarse y a mí me gusta gustarme y yo me gusto escribiendo y como me gusto pues lo hago bien vamos mejor que alguno que hay por aquí escribiendo no voy a decir ningún nombre organización del texto a mover que dicen por aquí de la organización del texto vamos a darle un ojo que es que por favor bajaros las presentaciones verlas tranquilamente lee lo que han puesto porque es geniado y entonces no vais a tener ningún problema más con ningún comentario de texto bueno qué tipo de organización tiene este texto puede ser narrativa expositiva argumentativa descriptiva no está describiendo nada está exponiendo algo si presta artículo de opinión primero te expone lo que ha pasado un poco la noticia y luego te argumenta entonces yo pondría que es un texto expositivo argumentativo que básicamente es argumentativo pero bueno siempre al principio te cuentan un poco la noticia para que tú vayas viendo más este también es algo narrativo te va empezando con la historia lo que ha pasado que la han dado al Goya luego que la han subido la gente la ha compartido luego o sea que un poco mezclan los n y hay que darse cuenta de eso es decir es un texto expositivo argumentativo pues yo lo voy a poner narrativo y lo que le importa a los profes hacerme caso es que explique las cosas a lo mejor no está perfecto y esto no es matemática no hay una solución exacta para un comentario de texto lo que les importa realmente es que argumentéis tampoco vas a argumentar que este texto es una descripción porque no lo hay ¿no? pero si algo no es exactamente como ellos lo quieren pero lo argumentáis correctamente no voy a tener ningún problema ¿vale? entonces la estructura del texto si es argumentativo suele tener digo suele tener la tesis colocada por aquí lo normal o una de las formas normales es la estructura analizante que aparece al principio de la tesis otra es inductivo sintetizante que aparece al final y en cuadrado clásica se hace la tesis inicial luego se dan pruebas y se enuncia de alguna manera yo aquí veo que la tesis es esta asustada cuando pensamos que las cosas se pueden convertir en consecuencias entonces al principio cuenta la historia entonces le voy a contar una historia ejemplar luego da algunas razones o cuenta que ha pasado las consecuencias que tiene el pirateo y luego pues vuelve con su tesis pero la la expone de un modo más más rotundo sabiendo que haces daño robando el trabajo de otro tiene narices y que yo pague de euro por ir al cine también tiene narices como yo soy libre de no ir al cine vale lo que hacemos no vamos al cine porque no tenemos 10 euros a ver si entiende usted que es que no no es por no es por gusto que la gente no vaya al cine no bueno estructura de las ideas vamos a ponerlo con colorini primero cuenta la historia que ha pasado pero bueno esto tiene su parte primero yo no he visto la película por lo que me diga es que no me interesa o sea no cree usted que porque gané el Goyo usted me va a interesar su documental ni de broma porque hay otras cosas que ven que no nos vayamos a equivocar yo creo que aquí tiene primero la parte que cuenta que pasa con el documento luego las consecuencias que ha tenido en este muchacho en este hombre luego la tesis que pasa que vaya a poder bajar lo que quiera de internet gratis no hombre no vale el primer párrafo y luego ya te explico un poco lo de la silla de redes vale te explica lo de la silla de redes en esa parte y por último critica la gente ay pobre tú te lo descargas y luego lloras y que se tiene que compro una silla de ruedas y no te tienen que compro una silla de ruedas que se fastidie vamos a ver idea principal ¿cuál es la idea principal? principal en el primer párrafo pues una idea principal que es el tema del texto es decir tampoco te vas a ir que es lo que cuenta al principio ¿no? es una idea principal luego tiene le voy a poner una idea secundaria porque a mí son todas principales el primer párrafo he subido a youtube aquí conforme lo voy haciendo me voy dando cuenta soy de youtube y compartido en redes sociales me queda un poco largo pero bueno y compartido bueno y subido a youtube tampoco es tan importante quiero decir que lo que importa es que la gente lo comparte de algún lado tiene que salir normalmente todos los vídeos salen de youtube ¿vale? vamos a quitarlo de youtube yo es que soy así yo vi si yo cargo está mal ¿no? pues lo arreglo ya está no pasa nada y vamos a dar un poquito más de detalle ¿no? aquí la idea se convierte en uno de los más visitados fue subido sin permiso del autor muy bien tengo ahí algo ¿no? ¿no? y está perdiendo adicionales por ella habrá que preguntarle ¿no? ¿qué es lo que quiere? si hace corto hacerse millonario vamos a ver un poco cuál es la intención ¿no? porque todos pobres y todos hasta que pegamos bombazos cuando pegamos bombazos ya no nos acordamos de de cuando éramos pobres ¿eh? y teníamos que trabajar hay que pensarlo un poquito eso con respecto al primer párrafo con respecto al segundo párrafo podemos decir podemos poner idea principal primer párrafo ya digo que lo estoy haciendo físicamente ¿cómo está? puede ser que las ideas tengan otra estructura pero eso ya lo tiene que ver cada uno yo propongo esta estructura que es lo único que se puede hacer porque esto no es matemática aquí lo que se puede hacer es proponer y luego llegar al profe y decir ah pues yo lo veo así por lo menos también está bien idea principal que también esto es muy narrativo la idea principal aquí sería esta vale hay que esto pues yo lo voy a coger del mismo resumen y luego tiene otras dos por ahí el segundo párrafo es la idea principal pues yo diría que es lo de comprar la silla aparte de los beneficios los iba el autor los iba a a dedicar a comprar una parte de los beneficios el autor los iba a dedicar a comprar una silla especial a su hijo otra idea algunos internautas hicieron crowdfunding para conseguir el dinero y y la idea la tesis de la mujer de la Rosa Montero el pirateo o la piratería no pone lo mismo hace mucho daño al tejido al tejido creativo pero que bien me expreso por Dios de una sociedad pues no la gente puede crear igualmente que no lo pirateen pero bueno es la idea de esta mujer vale bueno ya más o menos las partes pues podemos decir que algunas son principales otras son secundarias no la idea principal no sería esta vamos a ponerla aquí la idea principal sería esta y luego con las viñetitas tiene la idea secundaria y ahora viene lo gordo comentario crítico bueno después de leer esto determinar que se dice la opinión hay que tener capacidad crítica expresarse bien expresarse bien es fácil o sea todos los días estamos hablando continuamente horas y horas con gente y la gente nos entiende y nos entendemos con la gente ¿qué diferencia hay con un texto escrito? pues que hay que hacerlo pero escrito es decir lo único que no puedes hacer es quedarte pillado sin saber cómo vas a terminar una frase lo que hay que hacer es intentar simplificar quiere decir no complicarse la vida no intentar poner muchas subordinadas y muchos líos poner palabras muy complicadas no tío escribe y di lo que quieres decir como decía este escrito para escribirlo lo único que hace falta es tener algo que decir y decirlo pues venga hay que decirlo ¿vale? y aquí proponen un esquema ¿no? un esquema un párrafo de introducción breve no más de 100 palabras tampoco vamos a escribir tanto localización del texto pues es una columna de opinión de la periodista Rosa Montero en el país y ya está eso es lo que es una columna de opinión no, no las columnas siempre son de opinión es una columna de la periodista Rosa Montero en el país podemos decir lo que es una columna una columna es un texto más o menos pequeño que se coloca al final de un periódico normalmente donde un periodista afecto al periódico da su opinión sobre algún tema de actualidad ¿vale? pues es una columna lo podemos poner a definición pero vamos si queremos rellenamos donde rasgos dialectales nada en el espacio en una columna de periodistas donde se comenta el reciente el reciente caso otra vez lo mismo del documental que ha ganado el goya y ha sido compartido sin permiso que otra vez pone el tema pero bueno para decir de que va dejo ahora es un tú madurez este no es literario así que no fragmento texto completo observaciones y fuera fragmentario nada forma dice una narración pues lo hemos puesto antes a lo mejor lo tenemos que poner aquí ¿no? porque esto la organización del texto es solo la organización ¿vale? y vamos a decir un texto argumentativo narrativo vamos a explicar por qué lo que dice que explica por qué se nos cuenta la polémica se nos cuenta porque se nos va diciendo en el tiempo lo que ha pasado lo que ha pasado yo es que voy a ir muy simple lo que ha pasado con el documental como ha ganado el Goya y ha sido pirateado impenitentemente o adiestro y siniestro ¿ves? es que hay que poner hay que gustarse y mientras la autora introduce su opinión sobre él sobre sobre ella ¿no está? texto periodístico es un texto periodístico de tipo argumentativo narrativo un poco lo que pasa tampoco más que no me voy a volver loco párrafos centrales conveniente ofrecer una opinión personal impresionante valoración de los datos hechos observados actualidad del tema validez de las argumentaciones la piratería de contenidos contenidos en internet es un tema voy a usar palabras un poco candente y de máxima actualidad y ahora lo que yo os voy a decir siempre que tenéis que estar en el mundo que tenéis que ver telediario que os tenéis que enterar de las cosas de esto os enteráis porque os bajáis la serie y como os han quitado los enlaces os enteráis pero los que no nos bajamos la serie pues no nos enteramos nos enteramos después nos enteramos por las noticias pero hay que estar en el mundo aunque tú no estés mucho en internet pues tú más o menos ve las noticias y te enteras hace escasas semanas semanas y así demuestra que está en el mundo la policía vamos a ponerlo en mayúsculas bueno la policía no la ha cerrado la habrá cerrado el juez mira yo se han cerrado vamos a poner la policía ha denunciado y el juez ha cerrado varias páginas donde se ofrecían enlaces a series y películas déjalo déjalo ahora pongo lo mío intención del autor es las argumentaciones son válidas ahora vamos a ver las argumentaciones intención del autor la finalidad del texto vamos a ponerlo directamente la finalidad del texto es es hacernos conscientes de el daño que se realiza cuando cuando compartimos contenidos que tienen derechos de autor es objetivo subjetivo o intersubjetivo documento aceptado es opinable no es subjetivo es objetivo que le están robando pues para mí es subjetivo vale es un tema universal originalidad tampoco argumento utilizado argumento no utilizado y que podrían haber sido válidos ahora vamos con los argumentos relación del texto con los textos conocidos son palo la adecuación de la forma elegida también comenté de alguna realidad vamos con los argumentos vamos por un lado es importante yo lo hacía lo que pasa es que yo me voy a mojar pero hay que hacerlo tenéis que hacerlo para no mojaros para no mojaros pues os pilla alguien que tiene un libro hecho y decir que estáis de acuerdo cuando la gente se baje el libro os va a suspender y lo contaré igual pues si hay alguien que le gusta descargar cosillas pues va a decir mira esto entonces hay que estar ahí un poco entre Pinto y Valdemoro da una decadina de arena importante valorar el trabajo creativo de los escritores músicos músicos de los escritores músicos actores pintores pero que claro no pintura y en general autores no hay que olvidar que ellos aunque no parezca también viven de su trabajo trabajo viven de su trabajo pero su trabajo a diferencia de 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 otros por ejemplo de un pastelero es fácilmente compartible es un pastelero de en internet vale todo eso está muy bien me parece perfecto hay que valorar trabajo es fácilmente compar bajo diferencias es fácilmente compartible en internet lo que hace que mucha gente pueda acceder a él de modo gratuito y no e igual que no parecería justo que llegáramos a la pastelería y nos lleváramos pasteles sin pagar me gusta yo soy muy de metáfora es como mínimo no 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 parece justo hacer lo mismo con libros música películas series, muy bien todo eso está muy bien, todo eso lo entendemos todo, vale en este caso este caso es sangrante porque parte del dinero se iba a dedicar a comprar una silla que necesitaba el hijo del director del documental los internautas al saberlo o al enterarse lo hicieron tú yo prefiero que te vayas vamos a ver yo te he dado esto es que tú no estudias hija tú te crees que estás estudiando los internautas al enterarse hicieron crowdfunding porque claramente les dio pena el caso pero que pasa que si el dinero es para otra cosa no se reúne vivimos en una sociedad capitalista tú pagas y el que cobra puede hacer lo que le plazca con el dinero hay hay que pensar en cómo nos sentiríamos si nos hicieron lo mismo y ahora viene lo bueno bueno sin embargo sin embargo que podemos pensar cuando sin embargo sin embargo sin embargo cuando un autor actor músico escritor tiene éxito y vende no se acuerda de nadie más que de su cuenta corriente vamos a dejar las cosas claritas ya de una vez porque y no uy qué pena que es que no me compráis cuando me compro el dinerito para mí y ya me lo quedo yo es comprensible que personas es justo que alguien por cantar mejor por cantar gane más que alguien que barre el suelo ahí es justo no es justo quizás estamos ante la persona que mejor barre el suelo del mundo y tan admirable es barrer el suelo como cantar o no o qué pasa que cantar mejor pues yo creo que no yo creo que es lo mismo son dos tareas que hacen dos seres humanos los seres humanos somos todos iguales o no somos todos iguales o los que cantan mejor por cantar mejor no tienen que ir a la cárcel o portuaria no tienen que ir a la cárcel o qué pasa que me en colonia o no o no se nos enseña a admirar desde pequeños a admirar ciertas desde pequeñito profesiones más que a otras admirar más que otras por por qué el mejor físico joven de España tiene que mendigar bendiga no pero bueno para dar más pena una beca en el extranjero y Cristina Pedroche de profesión desconocida gana lo que gane que no será poco en la televisión por qué un actor ha de ganar 20 millones de dólares por película porque nosotros lo permitimos mientras hay personas que no llegan trabajan eso no es justo nosotros lo permitimos nosotros somos los que pagamos que pagamos entonces me van a permitir que entienda a gente que no puede permitirse gastar 10 euros cada fin de semana porque que y vea las películas el negocio desde pequeños habéis me refiero a los que lo hacen habéis hecho a la gente adicta a series y películas adicta a series y películas así que ahora no os pongáis magníficos cuando la gente pide su dosis se puede ser perfectamente feliz sin ver películas ni series y vosotros habéis prostituido la palabra cultura convirtiéndola en vuestro negocio en vuestro negocio el conocimiento la cultura el saber ha de ser libre hay maneras razonables de compartir contenido y que todo el mundo solo que hay gente que quiere mucho más dinero del que necesita para vivir y los demás se los seguimos pagando al ya eso es mi opinión sobre el texto y valoración personal con argumento opinión y postura personal sobre el tema y ahora este recapitulación para finalizar y ahora me voy ahí con una gracieta espero que me pague mi cuota por un comentario de texto es de 30 euros espero que me los de en clase en la próxima clase claro porque si nos ponemos con que cualquier cosa vamos a cobrar 30 euros por hacerla pues yo cobro por mis comentarios y digo al profesor oye profe no me tienes que dar 30 euros si no yo no lo hago como los actores no es que yo no no perdona pero que haya porque lo único que tienen es que se creen que lo hacen bien vale pues algunos que vamos pero como todo es opinable pues no es opinable tiene que ser objetivable y cuando sea objetivable entonces le pagaremos según lo bien que usted lo haga espero que haya disfrutado de esta magnífica lectura y me los de entonces ya claro esto cambia totalmente yo le pongo una sonrisita yo no pero vosotros si le ponéis algo así ponéis una sonrisita de alba el doma en serio pero es la idea ¿no? yo se hace algo bueno a la gente le gusta lo haga bien o mal a la gente le gusta y como a la gente le gusta igual que a las moscas le gusta la mierda yo me voy a encharle gana dinero con esto pues no no si usted hace algo que está mal o es contraproducente para la cultura y la sociedad pues usted se va y usted no va a cobrar eso le vamos a robar y le vamos a meter en la cárcel por dar mal ejemplo ¿eh? es opinable es opinable pero bueno el caso es hacer comentarios de texto y que se vea que tenéis una opinión que sabéis escribir y se hace millonario escribiendo fijarse que la J.K. Rowling es la mujer más millonaria de Inglaterra porque poca ha escrito entonces escribí cositas de niños con palos que dicen cosas y que se le hacen las cosas y ya está y ya se hace millonario ¿eh?